...el 25 de octubre. Eso, un pronunciamiento, que tiene todo el derecho del mundo en hacerlo. ¿Cuáles son los recaudos? No, es que, ¿cuáles son los recaudos que no tomó el Gobierno? Razónenlo, primero estamos hablando específicamente de una elección en Tucumán donde son responsabilidades de Tucumán con legislación de Tucumán, con funcionarios de Tucumán, con una junta electoral de Tucumán. Nuestra participación es siempre solidaria, es una parte de nuestro partido y de acompañamiento y de ayudar de la mejor manera que se pueda, pero no hay forma que uno pueda participar y no debe participar y me parece estupendo que así sea, pero si yo saco conclusiones encima de lo que veo, con excepción de la represión que ya la hemos condenado, estamos absolutamente en desacuerdo con la represión, la actividad electoral ha sido correcta, no encuentro todavía que alguien haya mostrado o exhibido o presentado algo que esté reñido con lo que realmente marca la legislación a tal efecto, específicamente lo que puede uno cuestionar es la forma de que se elige de tantas colectoras, ellos le llaman... Acoples. Acoples, tantos acoples o colectoras como le decimos nosotros, que hace que haya 24.000 candidatos, eso me parece que es una cosa hipertrofiada que no da mucha razón de ser, entonces uno podía cuestionar eso desde el punto de vista de la calidad, de la dispersión del voto, de lo que quiera verlo. Después, cuál es la otra cosa que se puede objetar y puntualmente, qué tiene que ver el Gobierno Nacional. Entonces usted se dará cuenta que lo que le vengo diciendo yo, que están generando un clima previo, después un clima durante las elecciones, después un clima postselecciones donde quieren hacer volar la palabra fraude, que el propio presidente de la Junta que no es político, que es judicial, dice que no ha habido un solo hecho de fraude denunciado y mucho menos puntual, digamos la mesa número tal en tal escuela, con tales condiciones o tales razones salvo las 42 mesas y que fueron detenidos los responsables y que hubo un candidato precisamente de acá, no ha habido nada, entonces lo que han hecho es una manifestación contra el Gobierno Nacional, contra la candidatura de Daniel Scioli, contra expresiones que tienen que ver en otra cosa, no tienen nada que ver con lo que está sucediendo, entonces eso es lo que les explicaba y que tiene cada día más forma, cada día más carnadura, es la expresión de lo sucedido en Tucumán y lo van a intentar hacer en Jujuy, lo van a intentar hacer en Chaco, lo van a intentar hacer en Formosa, su pretexto de atacar a Daniel Scioli y fundamentalmente a la elección nacional, ese el objetivo es ese, se ve claro. ¿Se va a cambiar el sistema? Dice que presentaron justamente las denuncias ante el Tribunal Electoral y por otro lado, dice que presentaron denuncias de Tucumán que las presentaron el día de ayer a la tarde al Tribunal Electoral. Pero no es lo que dice el Presidente de la Junta, no ha habido una sola denuncia presentada, una que se tuviera que investigar, fíjese, tan cierto lo que le estoy diciendo que están en pleno proceso de escrutinio definitivo, ayer hablamos que no sabía exactamente cuál es la fecha, ayer fue la fecha que comenzó el escrutinio definitivo y no ha habido ningún caso específico que tuviera que afectarse la atención en ese tema, no lo conozco. ¿Se va a cambiar el sistema electoral de acá al 25 de octubre? ¿Usted conoce algún lugar que se cambie faltando 50 días en la elección? ¿Masa sugirió pedirle prestada a las... ¿Y quién le dijo usted que Masa puede tener conocimientos de lo que es el derecho a los argentinos, los que siguen Twitter se habrán dado cuenta que hemos debatido cientos de veces por la ausencia de conocimientos, es un océano con un centímetro de profundidad, le quiere sacar agua a las piedras, no se la va a sacar, puede decir cualquier cosa total si el objetivo que persigue es de legitimar la elección. Entonces podemos afirmar que el gobierno no va a cambiar el sistema de elecciones. El gobierno no lo puede hacer porque si lo hiciera con toda la buena voluntad, es una cosa que me parece una aberración desde el punto de vista de lo jurídico, caería inmediatamente con una medida cautelar de cualquier sensato que la presentara porque la corte finalmente, primero la Junta, la Cámara Nacional Electoral y finalmente la Junta iba a dar por tierra, creo que el juez de federal con competencia electoral daría por tierra semejante locura porque faltan 50 días, no se puede cambiar de caballo en la mitad del río. ¿Es sólo una postura mediática entonces? Absolutamente, es uno de los tantos versos para que parezca que son preocupados y serios a la hora de tomar decisiones, pero lo menos que son es serios y preocupados tampoco, preocuparse es trabajar políticamente para ganar elecciones, las pierden y hacen esta pantomima. Ministro, en vivo estoy para Radio América 1190, quería preguntarle respecto a esta foto de unidad que muchos la interpretan, qué interpretación le da el gobierno nacional, la posibilidad del primer paso para que se una la oposición de cara a las elecciones del 25 de octubre. Me parece que para América 1190... ...Pero publicidad. ...le hago una publicidad, juego un poquito para usted. La foto está sacando una conclusión que no sé si es cierta, que tampoco me tiene preocupado mucho, por lo pronto lo único que vi es la reunión de personas interesadas en deslegitimar la elección, no he visto otra cosa, pero si se juntan es un tema de ellos, no es un tema que yo tenga que preocuparme mucho, ¿no? Ministro, para Canal 26, el candidato Macri dijo que él de ganar va a tener un ministro, un jefe de gabinete casi mudo, qué opinión le merece. Sí, que sería bueno conseguir un jefe de gabinete casi mudo y en ese caso de ganar, un presidente que tenga cabeza con contenido, digamos, que sepa gobernar, que pueda decir cosas con criterio, que no le pegue a la gente en situación de calle como lo hizo con la USEP, que no le escuche las llamadas telefónicas de su cuñado, que no esté procesado por contrabando agravado de autos y después lo desvinculen con una causa bochornosa, que busque uno de esos, de esos que gobiernan en serio, que no tenga máculas como los que están dando vuelta en este momento. En ese caso él tendría que encontrar eso, no sé si lo va a encontrar en su grupo, pero tendría que encontrar eso. Ministro, ¿se puede creer que la foto de ayer es el principio de un acuerdo antiperonista de cara a las elecciones? Las manifestaciones antiperonistas, por no decir gorilas, han sido prolíferas en los últimos tiempos, pero no es un tema que nos tenga que preocupar a nosotros. Vuelvo a insistir, la gestión de gobierno ha sido una gestión de gobierno que ha sido ratificada en varias oportunidades, 12 años hace que el gobierno que gobierna este gobierno con planteos bien concretos y la sociedad argentina no tiene dudas de dónde se quiere ir y cuál es el objetivo que persigue, en qué lugar ocupan los vulnerables, los pobres, los viejos, los pibes, las mujeres embarazadas, el trabajador, la industria, el comercio, el campo, porque la presidenta en la bolsa de comercio en el día de ayer hizo un repaso por la situación nacional, pero hizo un repaso por la situación internacional que no está en buenas condiciones, casi le diría que está en muy malas condiciones y cómo ha impactado en la Argentina a partir de tomar decisiones de políticas contracíclicas que son las que permitieron que no hubiera complicaciones mayores que las que pudo haber habido en otros lugares del país y que las Naciones Unidas reconocieron como el segundo lugar que ha tomado medidas contracíclicas después de China en forma importante. Nosotros nos sentimos muy convencidos de estar en el camino correcto. Claro, si lo que vamos a hacer es escuchar las expresiones de los que avalan las políticas neoliberales que han generado pobreza por los 4 costados y las justifican encima de alguna manera, puede ser que ellos tengan su visión neoliberal o conservadora como me gusta llamarle a mí y que van a querer seguir sosteniendo esas medidas neoliberales para que los vulnerables, los pobres, los viejos, los pibes, las mujeres embarazadas, todos esos padezcan la situación y que solamente 5 vivos terminen siendo los que sean ricos en este país y lo que estamos buscando nosotros es que en esa distribución de la riqueza que Macri denosta, que denostan todos ellos, termina siendo casi una verdad de perogrullo, la que multiplican cada vez que tienen la oportunidad. Ministro, ¿cómo opinas sobre este informe de la Universidad Católica Argentina que habla de un crecimiento de la pobreza infantil al 40%? No, ya no pierdo más el tiempo, no opino nada. Pero como jefe de gabinete, como candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, ¿usted cómo estima la situación de pobreza e indigencia infantil, por ejemplo? La situación de pobreza en nuestro país es una situación que nos desvela a todos. Mientras exista un pobre en la Argentina, nos desvela a todos. Y la tarea que ha desarrollado este gobierno a través de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Mujer Embarazada, por todas las actividades que se han desarrollado con los REPRO, con los programas Ahora 12, con tantos programas que son los que mitigan el conflicto que genera la crisis internacional y que impacta a la Argentina de una manera importante, van dando resultados muy importantes también en ese tema. Eso significa que se resolvió el problema de la pobreza, no, Dios quiera que así hubiera sido, pero no, hay que seguir trabajando para que no sufra, para que no haya nadie que sufra y eso es el objetivo que perseguimos, que no son las mediciones que se dicen, no tengo ninguna duda tampoco, como sé que son interesadas a esta altura del partido, ya no debato, ni siquiera debato, que digan lo que quieran y que las publiquen donde quieran. ¿Habrá de un crecimiento de la pobreza? No, yo estoy convencido que no, porque la Asignación Universal por Hijo no tiene un impacto solamente desde el punto de vista de un programa de asistencia, tiene un objetivo, otros objetivos económicos como por ejemplo, el desarrollo de la estrategia económica que se hace a través de ese planteo porque multiplica y fortalece el mercado doméstico porque además genera temas desde el punto de vista educativo porque obliga a tener que llevarlo, las vacunas o todas las cosas que implica el programa en sí mismo y que el programa se sigue cumpliendo como está todos los días, quien tuviera una situación de esa característica tiene a dónde acudir, por esa razón usted no encuentra conflictos en la calle, es muy simple para darse cuenta, el que quiera inventar lo que quiera inventar, que lo haga, ya no pierda más el tiempo, ya a esta altura el partido hacer esfuerzos sobrehumanos por explicar lo que no tiene ningún sentido y se hace con mala fe participando de un partido político de la oposición, no tengo yo ninguna gana de ponerme a debatir ese tema, sobre todo porque la gente sufre igual a pesar de que este señor reciba premios y saquen leyes en la ciudad aplaudiendo al titular de este observatorio, la realidad es que cuando alguien no la está pasando bien, tiene lugares que lo receptan eso inmediatamente y lo resuelven porque este gobierno se ha ocupado a hacerlo de esa manera, por eso no encuentra conflictos sociales. ¿Usted cree que el observatorio de la UCA realizó estos informes para Mauricio Macri, para los diarios? Lo que digo es que el titular de ese observatorio es un señor premiado por ley en la legislatura a instancia de Mauricio Macri, entonces no tengo mucho más que discutir, están haciendo política partidaria y yo soy el que la tiene que explicar, no, la explicación nuestra es ir a buscar a quien tiene conflicto y encontrar la forma de resolverlo de la mejor forma, por eso no hay conflicto social. Ministro, ¿cómo está la situación de las higitaciones en la Provincia de Buenos Aires? Bajando lentamente pero bajando, en el día de ayer creo que bajaron 6 centímetros y siguen bajando, estamos ante un caudal de agua superlativo y que es fenomenal que en las 3 partes de la cuenca son 186.000 kilómetros cuadrados los que involucra partiendo de General Arenales por el centro de la provincia y que se divide en 3 partes, bueno esas partes, la del noroeste de Buenaerense, la del centro que sería la de las encadenadas y las otras partes que van desde las flores, son 35 y 7, 42 y 14, 56 distritos los que está tocando este lugar, nos obliga a estar prestos y preparados y de hecho lo estamos en la zona desde el primer momento trabajando con eso para paliar la situación, tratando de hacerlo de la mejor manera posible. Los legisladores de la provincia ya aprobaron fondos justamente para la realización de obras, ¿cuál es la primera obra que hay que hacer en caso de que usted llegue a la gobernación? En términos de la cuenca hay 4 etapas bien definidas, 2 terminadas, una en ejecución, hay que terminar la tercera etapa y terminar la cuarta etapa, pero hay otros temas adicionales que yo tengo en carpeta y en nuestro propio análisis hemos evaluado y que llegado el momento hay que ponerlos en valor para ver cómo podemos ponerle coto a esta situación de forma definitiva porque si no vamos a tener siempre el corazón en la boca cada vez que por distintas razones el salado o el quinto levanten sus niveles y eso nos empieza a preocupar a partir de toda la cuenca, son 186.000 kilómetros cuadrados. Ministro, le quisiera hacer una pregunta acerca de lo que ocurrió ayer en el Senado cuando estaba, después que hizo su exposición la senadora tucumana Silvia Elías de Pérez, en la que pedía moción de privilegio para que se trate lo ocurrido días atrás en la provincia de Tucumán. Después de la exposición, Rojés de Alperovich hizo una locución por lo menos poco fuera de lugar que hablaba sobre la aparente violencia de género que había sufrido esta senadora, dijo textualmente, todo el maltrato que sufrió le encanta, la violencia se ha dado a las dos, es como un matrimonio en donde hay violentos y golpeados. ¿Qué le parece que una mujer con cargo de senadora diga esto? Y lo que provocaron en el día de la elección y en el día de ayer es un tema que no es para satisfacción de nadie, me parece que la senadora Elías de Pérez tiene todo el derecho al mundo en reclamar la revisión de las cosas que le parecen que tienen que ser revisado, pero para eso hay que ser consecuente con lo que está sucediendo, no se puede pensar unilateralmente en ver cómo se sale de ese tema, hay que trabajar específicamente con lo que está sucediendo en su provincia, en su provincia no hay una sola denuncia de conflictos en términos de fraude, pero bueno... ¿Ahora qué tiene que ver esto? Espérenme un segundo, me hice una pregunta y yo se la contesto. La primera parte es esa, tiene derecho a reclamarlo. La senadora Alperovic tiene derecho a también exigir que en eso se la respete de la misma manera porque los grupos que por lo menos son cercanos a la senadora Elías de Pérez en términos de las manifestaciones que generaron ellos mismos fueron los que le rompieron los vidrios de su casa, los que fueron durante bastantes horas a hostigarlos, igual que la casa de Juan Manzur que los obligaron a leer a sus hijos, son muy chiquitos y a su mujer a refugiarse en una habitación del fondo mientras le rompían las ventanas de su casa. Entonces son cosas violentas que en la Argentina pareciera que no iban a existir nunca más y sin embargo son generadas desde un partido nacional y popular teóricamente, entonces algún derecho debe tener la senadora Alperovic para decir lo que dijo. Y ahora ese mismo derecho le da la posibilidad de decir que todo el maltrato que sufre una mujer le encanta, Ministro. Pero me parece que es enunciada, no tomemos de estas cosas que sean solamente tan taxativas y que sean enunciativas, lo que le está diciendo es específicamente lo que le sucedió, es una mujer que tiene tanto derecho del mundo a ser respetada como la que más, que no ha hecho otra cosa que ir a votar y cumplió con lo que tenía que hacer y fueron a romper los vivos de su casa. Entonces yo quisiera ver qué le pasa a cada uno si le toca una situación de esa característica con una horda de inadaptados que fue a hacer este gesto y con sus hijos adentro, lo mejor cómo se pone de tranquilo uno cuando le toca vivir una situación semejante, igual que Juan Manzur con sus hijos chiquitos, por qué tiene que pasar por una situación de esa característica. Está demostrado ahora que no ha habido una sola denuncia de fraude, que no hay un solo hecho de fraude, que se está haciendo el escrutinio en forma definitiva y sin embargo tuvieron que soportar esa situación. ¿Por qué los chicos tienen que soportar y por qué su mujer tiene que soportarla? Entonces no le hemos aburrido a los enunciados, le hemos aburrido al fondo de la cuestión y ella como mujer se siente agraviada y tiene todo el derecho del mundo en expresarlo, me parece a mí mucho más fuerte que el enunciado en sí mismo. Gracias, Ministro.